El corazón, porque aben y todos con la ero que os mi amor Y otra vez que os me quise Decime tú, dime tú Y el sol, el viento y la voz que mandaste a mí Pero te lo sendes y me lo Decime tu, por favor Decime tú Decime tú, por favor No te lo sientes, me lo sienta No te lo gusto, no te lo gusto A todas las hermosas mis tres ¡Soy el rito de las mujeres!